Tonta Tonta Como quieres que te quieras, que te quieras Si me tienes trabajando Tonta Por la noche ya no duermo, no trabajo, no trabajo Voy pensando Tonta Esta situación ya no me la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo, sabes hijo No te cases Ahora me dices, tuvo bien, tú te lo buscaste Tonta Como quieres que te quieras, que te quieras Si me tienes trabajando Tonta Por la noche ya no duermo, no trabajo, no trabajo Voy pensando Tonta Esta situación ya no me la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo, sabes hijo No te cases Ahora me dices, tuvo bien, tú te lo buscaste Tontas 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 Por la noche ya no duermo, no trabajo, no trabajo Voy pensando Tontas Esta situación ya no me la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo, sabes Alex, no te cases Tontas Ahora me dices, tuvo bien, tú te lo buscaste Tontas 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 Gracias por ver el video